Alejandro Cacace, quien es diputado nacional por San Luis, y vamos a preguntarle un poco al respecto de cómo ve esta posibilidad y de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano por acá. ¿Cómo andas? Buenos días, Pablo y Emiliano. Un gusto saludarles a ustedes a toda la audiencia. Un placer. Efectivamente, como marcaban, es un entendimiento, un primer entendimiento que lo que hace es evitar el default. Argentina tenía un vencimiento de los pagos de capital, de deuda, con el Fondo Monetario Internacional, y si no lo hubiera hecho, hubiera implicado el default y con eso la salida completa de los mercados internacionales, el subir el riesgo país, dificultar las inversiones, dificultar el acceso también a los mercados de capital para las empresas argentinas y el financiamiento. Entonces, ese primer entendimiento evitó eso, lo cual ha sido positivo, y en sí lo que se ha hecho, o se está haciendo, es continuar negociando un acuerdo de facilidades extendidas, que es un tipo de acuerdo que el Fondo hace por tres, cuatro años de duración, en el que el Fondo presta dinero, básicamente, en este caso serían nuevos desembolsos para pagar lo que se debía, y además cierto dinero adicional que se le presta al gobierno, y a cambio el Fondo siempre establece condicionalidades, esto es parte de la política del Fondo muy conocida, es decir, establece ciertos lineamientos que el programa económico debe seguir. Esto, en el anuncio el presidente buscó bajarle el tono, diciendo no hay condiciones, no es cierto, en verdad las hay, las expresó el comunicado del Fondo con mucha claridad, una es la reducción del déficit fiscal, otra es el terminar con la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro por el tema de cómo la emisión de monedas genera inflación, y otra que fue emitida primero por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa, pero que estuvo muy clara también entre las peticiones del Fondo, que es la reducción de los subsidios a la energía, como una herramienta fundamental para poder ordenar las finanzas públicas. Así que ahora se está en esta negociación, una negociación que cuando concluya tiene que ser remitido el acuerdo al Congreso para su aprobación, es lo que establece la ley que sancionamos todos, pero en la que indudablemente también se ha complicado desde la faz política, a partir de que el presidente del bloque de diputados oficialista, que era Máximo Kirchner, haya renunciado por su oposición a este acuerdo, han tenido que elegir un nuevo líder de la bancada, y claramente no hay unidad hacia dentro del frente de todos con el tema de esta relación con el FMI. Así que creo llevará cierto tiempo poder terminar el acuerdo, remitirlo al Congreso, se hablaba de marzo, aunque muchos de los plazos que se han ido anunciando no se han ido cumpliendo, pero creo que va a haber que estar muy atento también a cómo evolucionen esas relaciones dentro de la coalición oficialista para ver si tendrá el sustento para poder enviarse al Congreso. Ale, desde varios puntos ha habido posiciones encontradas, bueno, parte de la oposición al gobierno, radicalismo, cambiemos y demás, ha mostrado, bueno, estar a favor de esta decisión, en el oficialismo ha habido también pros y contras por parte de estas decisiones, desde el radicalismo, desde cambiemos, desde aquí de San Luis has dialogado con alguno de ellos, con los dirigentes, te han mostrado, te han manifestado su posición respecto a esta decisión? Con los de Juntos por el Cambio, sí, es decir, en nuestro espacio. Sí. En general se recibió muy bien la noticia de que hubiera ese primer entendimiento, se vio como algo positivo, desde luego que queremos aguardar los detalles que vengan del acuerdo y las condicionalidades que se establezca para poder discutirlo en el Congreso. Pero lo que también a muchos de nuestros dirigentes, los integrantes de la mesa Juntos por el Cambio y demás les preocupa, es esto de que el gobierno no tenga una visión sólida hacia adentro sobre qué presentar, porque de algún modo terminan, digamos, teniendo por un lado el discurso de la responsabilidad de acordar, pero a su vez dentro del mismo frente quieren tener el discurso anti-FMI cuestionando la relación con los organismos multilaterales y todo en verdad no se puede hacer, menos cuando uno gobierna. Cuando uno gobierna tiene que actuar a partir de la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad que Máximo Kirchner no tuvo, la verdad, así como no la tuvo en la discusión del presupuesto que le hizo estallar y que terminó el presupuesto rechazado cuando era posible enviarlo a comisión para seguir discutiendo, ahora ha sido un nuevo acto de responsabilidad que en un gobierno que está profundamente débil, en una situación económica del país muy delicada, que se necesita hacer este acuerdo con el fondo y ahí el liderazgo parlamentario termina renunciando por su desacuerdo. La verdad que pone al gobierno en una situación absolutamente precaria, débil, muy delicada y que hace que sí, en lo político prácticamente depende de nosotros el presidente para su aprobación, pero no es como debiera ser, creo que deben resolver hacia dentro de la coalición oficialista un programa, un programa económico que nunca han tenido y creo que también por eso estos gestos, es decir, de algún modo el gesto de Máximo Kirchner es porque se preparan a negar a un presidente que ha fracasado, que no ha tenido plan, que nunca lo ha anunciado, que dijo que lo iba en algún momento a presentar y no lo hizo, y una economía que básicamente no tiene rumbo, se ha gastado casi toda la gestión en buscar resolver este tema de la deuda, pero con serios problemas macroeconómicos que no se resuelven. Entonces, mientras el propio peronismo juega a desconocerse, a negarse y demás, en el medio están los argentinos, en el medio está la situación de nuestra economía que es la que sufre y eso es lo que creo que debiéramos todos tener la responsabilidad de buscarlo y resolverlo. Está bien. Ale, te consulto porque entendemos esto que decías vos, no se puede tomar las dos posturas porque hay un gobierno, hay alguien que lleva la conducción, que ha sido elegido por la gente y que debe tomar una decisión. Después, acá empezamos a ver quiénes están de acuerdo y quiénes no. Ahora, quienes no están de acuerdo, hablan de un punto en común en casi todos, que es de legitimar la deuda y de que, por otra parte, la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri aquí no se ve involucrada, no solamente esto, sino la forma en la que el FMI le prestó el dinero a Macri sin poner ningún tipo de condicionante. En este sentido, ¿cuál es tu punto de vista? La deuda es hija del déficit y todos los gobiernos en deuda, porque todos los gobiernos tienen déficit. En los últimos 60 años de la Argentina, en 57, ha habido déficit fiscal. O sea, la deuda no es que sale de un repollo, sale de que cada legislación de gobierno gasta más de lo que le ingresa. Entonces, tiene que tomar deuda para pagar esos gastos de más y tiene que tomar deuda para pagar la que estaba, renovar, digamos, la deuda que estaba anteriormente emitida. Todos los gobiernos del mundo en sí renuevan la deuda y van reciclándola, digamos. Acá se toma con mucho dramatismo eso. Y se toma con mucho dramatismo en relación con el fondo, porque claro, como el fondo tiene estas condicionalidades, siempre se ha tomado eso como una forma de intervención sobre nuestras decisiones económicas. Pero la verdad que también hay que decir dos cosas. Una, que el fondo es el prestamista de más bajo interés para la Argentina, el más barato. Nosotros hablamos del riesgo país, y se dice el riesgo país es de 1.900 puntos. ¿Eso qué significa? Que se paga 19% más que lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si un bono del Tesoro paga un punto, nosotros quisiéramos emitir un bono, tendríamos más un 50% de interés en dólares. Es decir, que es prohibitivo. Mientras que el fondo presta 1,5% a 4,5%. Claro, tiene la contrapada que si uno va a los bonistas privados, no establece ningún problema. Pero dentro de ese programa hay cosas que son absolutamente esperables. Es decir, que Argentina tiene que reducir su déficit fiscal porque no puede gastar más de lo que le ingresa, y lo sabemos todos. Que no puede seguir imprimiendo, imprimiendo dinero para financiar al Estado porque con eso termina devaluando la moneda y generando inflación. Lo sabemos todos. Entonces, lo que verdaderamente nos debíamos plantear es cómo resolvemos este problema estructural que viene de hace 60 años, al menos, o más en la Argentina. Y no estamos esperando que venga un organismo internacional a señalarnos lo que tenemos que hacer. Ale, por lo que me das a entender, o por lo que interpreto yo, desde tu espacio, ven como normal contra la deuda, teniendo en cuenta los antecedentes que marcas. Todos los gobiernos lo hacen. Todos los gobiernos lo hacen. Ahí puede haber distintas estrategias sobre la deuda. Que si en dólares, que si en pesos, que si con los organismos internacionales, que con los bonistas. Lo que pasa es que, como digo, el acceso nuestro a los mercados internacionales serían tasas de interés altísimo. El gobierno de hoy, ¿qué hace? Emite bonos en pesos, pero los ata a la inflación o al dólar. Entonces, el dólar sube, la deuda crece. La inflación sube, la deuda crece de nuevo. Entonces, hoy, la gestión de Alberto Fernández, que habla del desendeudamiento, en realidad ya se ha endeudado en casi 50 mil millones de dólares adicionales. Y yo veo que en la discusión pública es como si no se asociara que el déficit que un gobierno genera, es lo que hace la deuda. Es decir, cuando Macri tomó el gobierno en 2015, había 7 puntos el PBI de déficit. Y hacia el final del gobierno llegó casi a un equilibrio primario de 0,5. Pero ya, por ende, hubo algo de deuda, pero se fue reduciendo en lo que se generó. En el 2020 ya volvimos a 9 puntos el PBI, que es lo más alto de nuestra historia de la recuperación democrática. Y este año el déficit ha sido muy fuerte también. Eso después se paga. No es gratuito. O se paga por la inflación y mayores precios, se paga licuando la moneda, devaluando la moneda por la edición, se paga en dólares con un organismo internacional, o se paga de distintas formas. Pero no hay forma de gastar más de lo que nos ingresa y después no pagarlo. No existe eso en economía ni en la matemática. Claro. Se entiende cuál es la postura. Podríamos discutirlo un poco más, si se quiere, por lo que sucedió con la deuda en sí. Yo insisto en esto porque entiendo que había que solucionar esta cuestión, porque si uno debe, debe pagar. Esto es lógico. Entiendo también que si vamos a reducir el déficit fiscal, en todo caso es bueno, porque debería ser de esta manera, ¿no? Esto que decías vos, Ale, también. Pero lo que yo no entiendo es el discurso de 45 mil millones de dólares que no están en ningún lado en la Argentina. Vamos a hablar de obras, pero vamos a hablar de obras muy pequeñas, que no se pueden comparar con el dinero que ha prestado el FMI. No, claro, pero es que está bien lo que preguntás. Ocurre que ese préstamo que se tomó en casi unas dos terceras partes del crédito fue para pagar deuda anterior y vencimientos de capitales anteriores. Y después el gobierno ese generó también su propia deuda, que fuera deuda, pero la generó. Eso es una fuga de capitales. Por eso digo, el continuo problema de que los gobiernos vayan generando deuda le patea el problema los siguientes y además tienen que ver con financia en su propia deuda. Adicionalmente en Argentina tenemos un muy serio problema monetario cambiario, que es, y que esto creo que es más grave que lo de la deuda, porque países que tienen nuestro nivel de deuda y que lo renuevan, hay un montón y no pasa nada. El problema serio que tiene la Argentina es un problema monetario, esto de tener la inflación arriba del 50%, porque la gente cobra el dólar. Es decir, como ya todos saben que el peso no se puede confiar, porque se va a devaluar, siempre se devalúa y además uno ve que están emitiendo para pagar gastos del Estado, entonces va perdiendo valor la moneda, lo que hace es sustituir moneda, va y compra dólares. El peso que anda dando vuelta por la calle va y compra dólares. Entonces también ocurre que cuando ingresan esos fondos y demás, el famoso tema de la fuga de capitales que se ha hablado, termina yendo parte a esos problemas cambiarios. Esto tiene que resolverse de raíz de otra manera cambiando nuestro sistema monetario. Y esa es una gran discusión que tiene la Argentina, la reconocen todos. Hasta Cristina, que es una de sus cartas, dice que este es el problema de nuestro país, el problema bimonetario. Entonces, bueno, hay distintas soluciones. A mi juicio hay una muy simple, que es, en realidad, que no sea más bimonetario, sino usar la moneda que los argentinos prefieren, que es el dólar, no el peso. Claro, como lo hace Uruguay, Uruguay vas a comprar en Uruguay y de repente en un supermercado encontrás el... Claro, en Uruguay tienen peso, Uruguayo también, pero tiene una convertibilidad flotante. Exacto. Cada uno puede cambiar con toda libertad. Con toda libertad. Vos podés comprar en el supermercado en dos lados. Sí, 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 sí. Ale, cuando desde Juntos por el Cambio se pide ver la letra chica, para el que no entiende este concepto, específicamente, ¿a qué hacen referencia cuando hablan de este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A ver, si lo perdimos allí a... ¿Lo tenemos? Ale, ¿nos escuchás? Bueno, estamos grabando con Alejandro Cacase. Bueno, un poco también viendo el punto de vista... La postura de la oposición. La postura, las diferentes posturas. Claro que también, me quedaba para hacerle esta consulta, Ale, que en este caso el acuerdo se va a llevar al Congreso. Sí. Es decir, este principio de entendimiento, que es verdad, lo que comenzaba diciendo Alejandro Cacase, diputado nacional, que estaba charlando con nosotros, es que necesariamente si no había entendimiento, los 1.300 millones de dólares que vencían el viernes debían ser pagados, porque si no, la Argentina era un default. Sí, sí, por supuesto. Bueno, después está este principio de entendimiento que debe llevarse al Congreso, que se ha sancionado de esta manera, que acá lo tenemos a Ale de vuelta, que acá, Ale, retomo un poco con lo que te preguntaba Pablo y un poco me echo yo ahí un poquito. Sí. Tenemos lo que deberán ver desde los diferentes espacios políticos, como esta letra chica, que es lo que tanto se... como se lo denomina por ahora, y después te hago otra pregunta, ¿por qué cuando se contrajo la deuda no se le preguntó al Congreso? Estos dos paralelismos. Exacto. Bueno, lo segundo, porque la ley... Creo que lo perdimos, ¿eh? De nuevo. Ale, ¿nos escuchás? Bueno, estamos complicados hoy, sí, sí. Justo en esta parte que nos interesaba mucho escuchar la opinión en este sentido. Los puntos que planteaba, que planteaba de mí, era, bueno, esto, ¿no? ¿Qué es la letra chica o qué quiere en la letra chica la oposición puntualmente? ¿A qué se refiere? Imaginamos los pormenores y los detalles de este preacuerdo. Y bueno, y esto que le decía a mí, ¿no? ¿Por qué ahora se reclama esto y en aquel momento no? Porque recordemos que cuando se le da este dinero al gobierno de Macri, no hubo condicionantes. Fue así, llévalo, no hay problema. Sí, no, la justicia argentina incluso imputó al presidente Mauricio Macri y a varios de sus ministros por el rescate financiero que había acordado en junio de aquel 2018 con el Fondo Monetario Internacional por el presunto abuso de poder y también por la violación del deber funcionario público al firmar este acuerdo sin la autorización del Congreso. Bueno, este paralelismo era el que queríamos poner sobre la mesa para escuchar, por supuesto, la opinión de Alejandro. Vamos a tener tiempo de poder hacerlo seguramente en lo que resta del programa. Sí, mirá, me quedo mientras tanto, perdón, con lo que han dicho algunos representantes de la oposición, porque estamos dialogando obviamente con representantes de la oposición. Bueno, a ver, ¿qué decíamos? Por ejemplo, de los que expresaron, bueno, el acuerdo con el FMI es un primer paso necesario para estabilizar la macroeconomía, son algunos de los tuits. Morales ha dicho, eso es una buena noticia para el país, el principio de acuerdo entre el gobierno nacional con el FMI. Y estoy buscando, bueno, aparece Cafiero, Filmus, estoy buscando a Manes. Es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a una recta final de las negociaciones con el FMI. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro de los estados. Esto lo dijo Manes. Bueno, nos dijo... Alfredo Cornejo también habló, sí. Todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia. Se podría haber evitado un año de angustia por la obsesión, por el relato del kirchnerismo. Nos perjudica a todos. Ahora tenemos que ver la letra chica del acuerdo. Por eso me quedaba con la letra chica, ¿no? Sí. Bueno. A ver, ¿a qué hace referencia con esto? ¿O a qué se refiere la oposición cuando pide la letra chica? Daer, representante sindicalista, dijo, la única forma de salir adelante es creciendo. El presidente Alberto Fernández mantuvo firmes sus convicciones y logró un acuerdo que no se cae sobre los derechos previsionales ni laborales, sino que prioriza el desarrollo económico. Acá hay, perdón, a mí me parece que hay dos miradas, sí, que están claramente marcadas. Que es una, la mirada por parte de la oposición, donde me parece que se apoya el acuerdo porque de alguna manera este acuerdo no involucra ni la responsabilidad del Fondo Monetario ni la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Claro, pues te digo, este acuerdo un poco, entre comillas, salva a Macri, si lo queremos analizar en este lugar. Y por otro lado, está esto que decíamos, que es un sector que es el que no está de acuerdo con que se llegue a ningún tipo de acuerdo porque es como legitimizar la deuda. Bueno, esto es básicamente los dos puntos en referencia. Bueno, lo tenemos de vuelta a Alejandro Cacase, diputado nacional por San Luis. Bueno, Ale, habíamos quedado en esta pregunta que te hacíamos. Estamos un poco accidentados con el audio. Me habías preguntado por el tema de por qué no se había enviado antes el Congreso. La ley de administración financiera establecía que cuando se hacían acuerdos con organismos internacionales de crédito, eso los podía hacer directamente el Ejecutivo. De hecho, eso sigue siendo así para el BID o el Banco Mundial, pero con una nueva ley que sancionamos, que estuvimos todos de acuerdo porque el Congreso, según la Constitución, es el que tiene que arreglar los pagos de la deuda interior y exterior de la nación, se estableció que cuando hubiera acuerdos con el FMI o créditos de deuda en dólares, estos tuvieran que pasar por el Congreso. Así que por eso esto se va a remitir. Y en cuanto a la letra chica, explico eso. Dale. El crédito que tomó Macri es un tipo de crédito que se llama Standby, en la jerga del fondo. Es un crédito de bastante corto plazo. En general son a uno o dos años, son muy breves en el plazo. Ahora el gobierno lo está buscando convertir en un acuerdo de facilidades extendidas, que es otro tipo de crédito que tiene en general una duración de tres o cuatro años. Obviamente con la idea de que no haya tantos vencimientos de capital ahora, sino que se puedan hacer más tarde. Estrictamente el fondo no prorroga los vencimientos, es decir, es como que las cuotas que tenemos que pagar ahora no es que las difieren el tiempo, sino que nos dan la plata para pagarlo. Es decir, hacen desembolsos ahora, se paga con eso y de esa manera se renueva el crédito. Entonces, en la letra chica tiene que venir un cronograma de esos desembolsos y de los vencimientos de esos desembolsos, y por el otro lado, las condicionalidades, es decir, estas condiciones de política económica que el fondo establece o pide, negocia con el gobierno, que se debe seguir y que lleva a monitoreos. Es decir, nosotros vamos a tener como diez visitas trimestrales de las misiones del fondo, como en algún otro momento ocurrió, que van a ir monitoreando el cumplimiento de esas condicionalidades. Ale, en un momento, cuando comienza la discusión, representantes del macrismo dijeron, si nosotros fuéramos gobierno, o al acuerdo ya habríamos llegado, o la deuda lo hubiéramos pagado. Fue lo que dijeron desde el macrismo. ¿Qué opinión te merece ese relato? Es difícil saberlo. De algún modo, cuando Macri fue presidente, es cierto que tenía muy buena recepción por parte de la comunidad internacional, logró, de hecho, poder acceder al Fondo Monetario Internacional. Era otra la directora gerente del fondo, era otra la relación. Hoy hay nuevas autoridades del Fondo Monetario. Es muy difícil decir eso si, bueno, hoy uno hubiera estado, si hubiera hecho rápido. Obviamente que tiene hoy el presidente, y se ha explicitado en los últimos días, más condicionamientos internos para poder acordar. Pero también el propio presidente se da cuenta que tiene que acordar. En una entrevista que dio hace dos días, creo en C5N, dijo, bueno, el default es lo peor que hay, no se puede llegar, yo como presidente tengo la responsabilidad de acordar, voy a buscar acordar. O sea, obviamente trata, como cualquiera lo haría, de que las condiciones sean lo menos gravosas. Claro. Y de poder postergar los vencimientos lo más posible. Bueno, esa negociación hay que ver cómo concluye, y se actúa por ahí dentro lo posible. Que se puede hacer con más celeridad, y capaz que la reestructuración de lo privado también se podría haber hecho con más celeridad, y no en la situación que estamos ahora, que hay consultoras como calificadoras, como Moody's, que nos ponen un 95% riesgo de default. Dicen, hicieron una reestructuración, igual nadie las presta. Y la idea de la reestructuración es poder acceder de nuevo a los mercados internacionales. Claro. Pero bueno, es un poco contrafáctico ver esas gestiones, cómo se pueden hacer. Lo cierto es que hoy se está este acuerdo negociando, en algún momento se va a concluir, y ahí va a haber que analizarlo en su conjunto en el Congreso. Bien. Ale, bueno, queremos agradecerte por esta comunicación, por la predisposición de siempre, y por, bueno, darnos esta mirada, por supuesto, que es muy interesante. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Gracias, Ale, hasta la próxima.